Este proyecto tiene una inversión de más de 12 millones de bolivianos en concurrencia con el Ministerio de Medio Ambiente y tiene por objetivo monitorear la contaminación del río Guadalquivir, destacando que el mismo tiene un avance considerable. Estamos en un avance del 80% del proyecto, este año tiene que cerrarse el equipamiento, para el año nosotros ya comenzamos a operar, pero esto ha sido en concurrencia a través de unos convenios con los cuatro municipios del Valle Central. Este proyecto fue implementado en razón de un informe de auditoría especial que realizó la Contraloría General del Estado a la Friente, denotando que el Guadalquivir presenta altos niveles de contaminación y es necesario tener datos exactos de los mismos. Ahí vamos a decir qué calidad de agua tenemos, en qué zonas hay las contaminaciones, quiénes están contaminando y eso va a ser a tiempo real. Se tiene previsto que el primer trimestre del 2018 este proyecto sea entregado y puesto en funcionamiento para poder cumplir su cometido.